Fue un año en el cual yo prácticamente vi muy poco a mi mamá durante la parte más dura de la pandemia. Cuando yo salgo mucho a la calle evitaba tener contacto con ella y sabíamos que teníamos que esperar hasta que llegara el momento de poderla vacunar. Y hoy es un día que nos da mucha tranquilidad porque le estamos dando la oportunidad de que vuelva a rehacer un poco la vida con normalidad, que podamos asegurarnos que la familia esté completa por muchos años. Ayer se vacunó un tío también, en estos días se han vacunado otras dos tías y así vamos poco a poco cuidando a la familia, que es lo que más queremos, para que el 24 y el 31 de diciembre podamos gozar todos en familia, podamos estar felices. Y es la única herramienta que tenemos para dar vida. Hoy yo estoy aquí como un hijo, un hijo contento que esperó su turno y que hoy le está dando esa alegría a su madre y a la familia de saber que ya está un poco más protegido. Sí, yo creo que, digamos, el ejemplo es hacerlo uno mismo. Yo todavía no lo puedo hacer porque no me corresponde todavía el turno, pero aquí estoy trayendo a mi madre en el día que le corresponde, en el momento que le corresponde. Agendó su cita a través de la EPS, es muy sencillo hacerlo, lo hizo ayer al mediodía y hoy a las 10 de la mañana ya tenía confirmada su cita y aquí estamos cumpliéndolo. Tenemos espacios muy agradables para ponerse la vacuna, no hay filas, no hay aglomeraciones. Lo que hay es gente con ganas de salvar vidas.